Hola, Lordis, coordinador de foro penal. En este momento hacemos un recorrido por la parte de los afectados de la zona de Tachira de Puerto Ayacucho. La señora Nathalie Flory es una de las criticadas, de los 5.000 identificados que se encuentra solamente aquí en Puerto Ayacucho. Bueno, en este momento, primero que nada le hago un llamado a la guardia, a la policía. Por favor, necesitamos seguridad. De verdad que se están metiendo en las casas, están robando. Necesitamos apoyo de quien nos pueda ayudar. Y, bueno, en esta situación más o menos se sabe qué es lo que necesita una persona damnificada. Agua potable, medicinas para los niños. Y agradeciendo a las personas que puedan venir a atendernos la mano. ¿El tema de salud, cómo están? Bueno, por los momentos lo que hay es hombro, sana. Los viejas personas se pueden imaginar en el agua día y noche. Y más que todo eso es lo que nos preocupa, la salud y la seguridad. ¿Qué le pide a la gobernadora solana? Que nos unamos y nos ayude. ¿En qué más le puedo pedir? Mi nombre es Pedro Cuiche, damnificado de aquí, del sector barrio Táchira. Estoy aquí para hacerle un llamado al gobierno nacional y regional, bueno, para que nos ayuden, nos solucionen en cuanto a la vigilancia, el agua potable y la alimentación para todos los afectados de este sector. Ya que vemos con bastante tristeza que el gobierno no nos ha apoyado, pero vemos también como el gobierno nacional, el gobierno colombiano, a sus refugiados le ha traído todos los enseres disponibles, todas las ayudas humanitarias necesarias, medicina, alimentación, corchones, hamacas, toda la alimentación necesaria para esta familia y nosotros también queremos que nuestro gobierno nos ayude, ya que estamos aquí, damnificados en el sector barrio Táchira. Mi nombre es Josefina Rivas, bueno, le pedimos especialmente al gobernador y a la encarga que por favor se aboque acá al barrio Táchira y Miranda, Cajigar, que de verdad hay muchísimas familias damnificadas y necesitamos ayuda, más que todo agua potable porque no tenemos agua potable y hay muchas personas que han perdido sus enseres, bueno, pero bueno, ahí estamos. El Estado no vino para acá, Protección Civil. Protección Civil ha venido. ¿A reubicarlos a ustedes? Sí, reubicó a los de la escuela Táchira, se los llevaron a la escuela Gabriela Mistral y al Ferrari. Vino el alcalde, nos entregó unas bolsas, quedaron de traer unos tanques y bueno, no los han traído. Buenas, hola, Artis, estamos ahorita conversando con la señora Rosa Costa, ella es la afectada de esta casa en el sector, el bolsillo de Malavés. Dígame, señora Rosa. Estamos damnificados y necesitamos ayuda del gobierno, que nos ayuden con alimentos, medicinas, chinchorros, mosquiteros, agua potable y con todo lo que se pueda, medicina principalmente. Para nosotros que estamos necesitados de medicamentos que no se consigue, yo uso el sartán potásico 50 miligramos y no lo consigo. ¿Hay un brote de paludismo? También hay mucho paludismo, diarrea, vómito. ¿Qué le pide el gobierno? Que nos ayuden, que nos ayuden con medicamentos, con alimentos, con chinchorros, mosquiteros y agua potable. Ok, muchas gracias.